Dreser, antes de mostrar lo que nos encontramos, que es una auténtica joya y ojalá más canales de YouTube estén hablando de esto, decirles que Denise ya como que lo quiso medio arreglar, que lo que dijo no lo dijo y que fue doloso. Es que aquí, como lo fraseaste así, el presidente dice José Fártiz de Domínguez. Sí, pero esa fue una interpretación dolosa de un pronunciamiento mío. O sea, esta gente nunca se equivoca. Esta gente nunca va a decir, ¿saben qué? Si la regué, me pasé de prepotente, me pasé de soberbia, reconozco mi error. Nunca. Esta gente jamás va a decir, oigan, la verdad, tuve un lapsus. No, 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 no. Me malinterpretaron. Fue un pensamiento subjetivo. Es que no lo entendieron como yo quise decir. Eso es lo que espeta Denise Dreser, por cierto, con Carmen Aristegui, que se lanzó también, Carmen Aristegui, una editorial muy misógina diciendo, pues ojalá Claudia Sheinbaum no sea la calca del presidente de la república. Oye, me espera. Ojalá no sea sumisa. Y la verdad, viniendo de Carmen, muy triste, muy triste, apelando a la memoria de quien fue en su momento Carmen Aristegui. Y muy triste que Carmen Aristegui, más ella siendo mujer, dejen ustedes comunicadora o periodista, ella más siendo mujer, insinúe o plantea la idea de su misión. Pero, ¿cuáles son las pistas o los motivos para pensar que habría su misión por parte de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador? Pero bueno, ese es tema aparte con Carmen Aristegui, que le debería de dar gusto, desde luego, que existe una mujer presidenta, parece que no es el caso. Bueno, pues el punto es que nos encontramos con esta página web que se llama, responde el nombre de misprofesores.com. Ustedes pueden incluso verificarlo por usted mismo la información. Y aparece en esta página, por ejemplo, buscar un profesor o una universidad. Y aquí aparece Manuel Pedrero, lo cual es un error, porque Manuel Pedrero no da clases en ninguna universidad. Entonces, si uno pone, por ejemplo, que aquí ya tengo el link, pero voy a poner Denise Dresser, me va a aparecer búsqueda Denise Dresser. A ver, y me aparecerá la siguiente página, Denise Dresser. Calificar a este profesor, bueno, yo no la voy a calificar porque Denise Dresser nunca me ha dado clases. Calidad general, 4.9. Es decir, en un promedio de 10, donde 10 es bueno y 0 es muy malo, los estudiantes de Denise Dresser la promedian con 4.9. Luego, el 33% de sus estudiantes la recomiendan. El 33%, lo que quiere decir que 7 de cada 10 estudiantes de Denise Dresser no la recomiendan. Y ahora, esta página también te permite, es como una especie de Facebook, esta página también te permite que los estudiantes que hayan tenido clases con ella, dejen sus comentarios. Y más de 144 estudiantes han dejado comentarios. Voy a pasar a leerlos. Por ejemplo, aquí alguien puso, malo, calidad general, 2, facilidad, 10. Y publica un estudiante, por ejemplo, es más, voy a poner pantalla completa para que lo vean bien y no piensen que uno está inventando cosas. Por ejemplo, un estudiante de Litán pone, ¿Quieres pasar fácilmente? Háblale un día en clase sobre uno de sus libros. Dale muchos elogios. Aparenta admirarla en todo momento. Vas a ver cómo tu calificación sube por sí sola. Funciona aún si eres becado. Ah, y no olvides de vez en cuando el comentario denigrante sobre AMLO. Ella ama eso. Y esto lo pusieron el 8 de septiembre de 2023. Vamos con otro comentario. Malo. Su clase es una porquería. Se la pasa con AMLO esto, AMLO lo otro. Deja muchas tareas bien pendejas que luego no revisa. Y pobre de ti si la cuestionas porque te va a costar caro. No sé qué hace esta clase de gente en el instituto. Solo le hace daño. Luego otro. Malo. Calidad 2. Es una profesora que ejerce sin cédula profesional. Se ostenta como licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Pero resulta que no tiene cédula. En el ITAM te cobran un ojo de la cara para que contraten a este tipo de gente. Sus épocas de gloria ya pasaron. Y están todas las páginas, ¿no? A ver, me voy por acá. Malo. Vergüenza de persona. No debería ser profesora. Aquí alguien le pone regular. Cinco. Parece ser exigente, pero al final no revisa mucho de los trabajos. Si no te importa escuchar sus historias de vida y no dedicarle mucho, llévala con ella. Otro le pone malo. Crea fama y échate a dormir. Este refrán le queda a la perfección a esta académica. Sus años de gloria ya quedaron en el pasado. En la actualidad es una mujer llena de odio y con un severo trastorno psiquiátrico. No ha entendido que es mejor retirarse con dignidad. Alguien más le pone regular. Ensayos. Es lo único que se requiere para pasar. Siempre tarde y sin retroalimentación positiva. Más preocupada por hablar de sus filias y fobias que por seguir el temario. Muy desfasada. Otro estudiante le pone malo. Alguien debería explicarle que en un estado de derecho se parte de la presunción de inocencia y la presentación de evidencias. Y que no basta entonces solo con acusar. Y lo digo por su constante pregón al linchamiento. Pésima clase. Son conferencias iguales a sus participaciones en Es la hora de opinar. Sigo por acá. Alguien le pone malo. Esta maestra en verdad se pasa de lanza. Tuve que cruzar tres veces con ella todo por no tener su misma ideología y preferencias políticas. Otro estudiante. Malo. Otro estudiante. Malo. Otro estudiante. Malo. Otro estudiante. Nos obliga a seguirla en sus redes sociales. Tiene demasiado ego. Siempre llega tarde. No sé qué sigue haciendo dando clase. Seguimos con más. Malo. Malo. Otro pone malo. No es tan mala como Mats Kaiser. Revisen sus comentarios en mis profesores. Es arrogante. Insulta. No ofrece temario. Está sesgadísima. Defendía a Calderón y la guerra al narco todo el tiempo. Estaba siempre de mal humor. Un desastre. Desafortunadamente el ITAM les da clases por el circo que montan. Otro le pone malo. Pésima maestra. Alguien aquí le pone bueno, pero no pone comentarios adicionales. A ver, vamos a seguir revisando. Malo. De verdad no sé qué le hicieron que hasta sus clases arruina con sus preferencias políticas. No da clase. Solo es como si fuera una hora de su frustración. No sé por qué le dan clases y más no es para nada. Enseña muy mal. Otro. Malo. Pésima profesora. No sabe separar sus preferencias políticas de la clase que imparte. Tiene tendencia a inventar chismes que dejan mucho que desear de alguien que supuestamente es analista. En fin. Espero y reflexione porque para ser académica a mí me dejó impresionado con el odio con el que habla. Otro le pone malo. La cara de buitre nos habla como si fuéramos idiotas. A ver, vamos a seguir. Es que estos comentarios son una joya. Y les voy a decir algo. Tampoco crean como que esto lo van a encontrar en televisión o en radio. A ver, aquí alguien pone, por ejemplo, bueno, digo también para decirlo, sabe mucho y sus lecturas son muy buenas. Solo deja dos ensayos que se tarda mucho en calificar. La clase es participativa. Alguien aquí le pone regular. A ver, vamos a seguir. Regular. Se cree, por ejemplo, alguien aquí le pone regular. Se cree mucho y se siente parida por no sé quién. Es, bueno, aquí dice una palabra, a más no poder. Sus tareas son larguísimas. Tienes que entregar resúmenes de todas las lecturas a mano. Exámenes son ensayos. Otro le pone. Terrible maestra, pagada de sí. No aprendes nada en su clase. Creí que por ser quien es, sería un privilegio su clase. Decepcionarse es una enorme posibilidad. A ver, vamos a buscar unas más. Pésima maestra, se siente tocada por los dioses del Olimpo. Unas tres más y ya cerramos todo esto porque ya nos damos cuenta de más o menos cómo está. Alguien pone regular. Pésima clase. Para el dinero que te cobran puedes perfectamente buscar videos en YouTube en donde siempre repite el mismo guión. Como persona deja mucho que desear. Es falsa y falta al respeto con sus alusiones de clase hacia alguien que no le cae bien. Aunque vaya por la vida disfrazada de progre. Bueno, pues ahí está. Ahí está la información. Así. Así es como califican. No su servidor. No el ciudadano de a pie. No el pueblo ni el que. Da programas de YouTube. Ni el que comenta programas de YouTube. No. Así es como la califican sus estudiantes. Sus estudiantes. Tengan la certeza de que esto que estamos comentando y esto que estamos presentando lo vamos a compartir en redes sociales. Les vamos a hacer un corte. Vamos a segmentar esta parte del programa y la vamos a hacer un clip. La vamos a subir más al rato del canal. Yo lo único que les pido es que la compartan. Si esta información que, pues ahora, gracias a ustedes, a la gente, hemos logrado topar, se sigue reproduciendo en redes sociales, híjole, ya sabremos de dónde habrá venido el complejo de Dios. Como para decir, es que deberían de estar agradecidos y por qué se ponen las cadenas que nosotros les quitamos. Ah, sí. Güey.